En lo que tiene que ver a las últimas muertes violentas, podemos mencionar que existen 38 hasta el momento, de las cuales 30 eventos corresponden a violencia criminal. La mayor parte de la motivación es por un producto del microtráfico, el narcotráfico internacional que se está dando en la provincia. Específicamente, 5 eventos ya se encuentran resueltos por parte de la DINASED y también los autores ya han sido aprendidos y puestos a órdenes de la autoridad competente. En cuanto al oxiso, en este caso Johnny Euclides Bogo en Briones, fallecido el 29 de enero del presente año en el sector El Jogo de Porto Viejo, las motivaciones de estos eventos acarrean de amenazas existentes anteriormente. Tenemos la violencia que existió en el sector del Puño, donde fallecieron 6 personas, una de ellas no tenía antecedentes, pero la mayor parte de ellos pertenecían a una sola familia. Ayer en Manta, pues tuvimos también la muerte de una persona de sexo femenino, en la cual también se encuentra investigando DINASED. Posiblemente se trate de una conviviente de una persona que se encontraba con arresto domiciliario. En este caso, yo sí quisiera hacer un llamado a las autoridades judiciales y de justicia. Justamente el día de hoy vamos a mantener una reunión de mesa de justicia y seguridad, en la cual vamos a tratar todos estos temas. No podemos descuidar a nuestros policías realizando los arrestos domiciliarios. Descuidan la seguridad de la ciudadanía. La Policía Nacional específicamente siempre estará pendiente y consciente del accionar que nosotros realizamos, pero sí necesitamos la colaboración de la justicia en este caso para poder realizar las actividades que sean necesarias, porque una vez que ya se les pone a órdenes de la autoridad competente, existen otras medidas que pueden ser la prisión preventiva, en la cual nosotros debemos exigir que no exista tanto arresto domiciliario. ¡Gracias!